La Baja de Leo Ha denunciado el club a expensas de cómo sea su evolución y ver cuánto se alarga en el tiempo. Y se mantienen los problemas que ya habíamos hablado en la última rueda de prensa cerca del estado de salud de Marcus Page y de David Walker. Uno con molestias en el hombro que le están inhabilitando claramente para dar lo mejor de sí. Y David tiene ese problema en la planta del pie que lógicamente se está tratando pero como nos hacen ver los médicos es un tratamiento que implicará mejor en el tiempo. Conforme haya teniendo más sesiones pero todavía le molesta. Tenemos que encontrar con él ese equilibrio entre competir y que no se acentúe la lesión. Porque en otras lesiones el descanso implica mejora pero no es el caso de este tipo de problemas. Y estos son los problemas médicos que tenemos a día de hoy. ¿Esto no es físico y no es anímico? ¿Qué hacen a pesar de imposible? Bueno hombre, yo creo que duele sobre todo como se producen varias de ellas. Porque estás muy cerca de poder ganar, muy 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 cerca. La prórroga, un punto, el último momento en Granada. Quizás el partido de Gran Canaria que no se ha ganado con mucha facilidad. Pero en el resto yo creo que el equipo ha competido con problemas que han venido durante la semana o sobrevenidos en el partido. Y yo creo que esto nos está lastrando y haciendo daño. Pero realmente yo entreno con el equipo cada día y en ese aspecto lo veo convencido de que estamos aún casi nada de obtener la victoria. Que como bien sabes al final es el mejor de los remedios contra este tipo de, entre comillas, de presiones. Bueno pues un equipo que en parte tiene paralelismos con nosotros en lo que significa problemas. La baja de Jordan Davis o de Travis Trice, lógicamente, a cualquier equipo jugador es tan importante este, te hace daño. Pero bueno, como bien has dicho, perder en la pista de Madrid. No sé yo cuántos equipos van a ganar en la pista de Madrid porque es muy, muy, muy complejo. Es sin duda el mejor equipo de Europa desde mi punto de vista. Yo creo que el otro día con esos problemas han sido capaces de sacar adelante un partido contra un rival que habían perdido en la ida, ¿no? Teniendo a todos, o sea que yo creo que tiene mucho mérito la victoria murciana. ¿Ha variado algo la idea, la filosofía? Cambia caras, evidentemente, con todos los equipos hay cambios de jugadores, ¿no? Pero la idea del sitio más o menos es la misma de la pasada temporada o ha añadido algún matiz provocado también por la llegada de los jugadores? Bueno. ¿O últimamente en los últimos partidos por las bajas, en vez que haya algún matiz a tener en cuenta para domingo? Bueno, está claro que la partitura, por usar el símil musical, es similar. Al final la filosofía de los entrenadores evoluciona, cambias cosas, pero tu forma de entender el juego no cambia un día para otro. Pero siguiendo con ese símil, lógicamente los músicos son diferentes, ¿no? Y entonces la pieza suena de una forma diferente en función de quién la interprete. Yo creo que es un equipo que ha tenido problemas con las lesiones, que ha incorporado muchos jugadores y como todos necesita tiempo. Pero lógicamente ves cuál es la idea del juego, a qué quieren jugar, saben a lo que juegan, cómo defienden. En este aspecto yo creo que sigue en la línea de lo que quiere su entrenador. ¿Tú estás viendo Arten, que por ejemplo, cuando hablaste del partido del otro día, que me decimos lo que fue, por el último partido, metiendo, estamponando, el tiempo estamponando, el tiempo estamponando, el tiempo estamponando, el tiempo estamponando, ¿cómo estás haciendo esta temporada allí? Pues bien, creo que el otro día ha jugado su mejor partido, como bien dices, ¿no? Con muy buenas acciones, tanto en pica en rol, como defensivas, como de espaldas al aro, ¿no? Pues es inevitable que cuando veo jugar a Arten, pues me pare un poco más porque es una persona a la que le tengo un cariño especial y es un jugador al que quiero especialmente. Entonces, deseo que siempre le vaya muy bien, que este domingo juegue un poquito peor, pero deseo que le vaya muy bien siempre. En los últimos partidos ha perdido un poco protagonismo, minutos, lo llamémosle como quieras, el jugador como Blase. ¿Qué pasa algo? ¿Son problemas, claramente, baloncestísticos, de confianza, de que no acaba de descifrar un poco cómo es esta liga, los ámbitos, un poco todo lo que comentamos en varias jornadas, como el tema de Blase? Bueno, cuando hablábamos de la concepción, de la plantilla del equipo, hablábamos de que había mucha gente polivalente, que podía jugar en muchos puestos, que la competencia era grande. Lo cierto es que Dragon Bender está jugando muy bien en la posición de 5, no solo la de 4, sino la de 5, y bueno, y eso hace que los otros dos 5, pues, sufran un poco este recorte de minutos. Pues, lógicamente, en el caso de Mare, que es un jugador joven y como joven, pues, tiene altibajos. Unas semanas está mejor, otras está peor, pero creo que el último partido, en el que ha participado menos, ha sido fundamentalmente por el bienhacer de su compañero de posición, en este caso de Dragon, y el tiempo que estuvo Rubén, pero para nada espero que sea una línea, sino que Marek sea capaz de, igual que tiene un momento de bajada, vuelva a subir y nos vuelva a ayudar, y estoy convencido de que así va a ser. Y ahora que me empiezas a ver, hermano, los días, bueno, unas declaraciones ya son medio israelí, diciendo que, bueno, debería volver a la NBA, jugar en Euroliga, este y un otro, y se ha comentado algo contigo, se ha dicho algo al respecto, o se le ha dejado claro que eso será, pues, la parte de la temporada con la que tiene que estar trabajando hoy. Bueno, pues, no, no hemos hablado nada, porque lo último que he visto de Dragon es cuando le han entregado el premio al jugador del mes y tal, y esto, y él decía que estaba muy centrado en su presente, que era obra de oiro, ¿no? Lógicamente las ambiciones de cualquier persona, lo profesional, tiene que ser estar en lo más alto, en lo que se refiere a trabajo diario, compromiso, etc., etc., yo veo a Dragon totalmente centrado en obra de oiro y en su día a día aquí en Santiago. ¿Más preguntas?